Soy de barro, rompeme señor, hazme dócil a tu voluntad Sin orgullo y con mucha humildad, quiero ser lo que esperas de mi He venido a decirte que si, que te amo y no voy a parar Que en tu gracia por fin soy feliz y por siempre te vengo a cantar Que hoy por fin comprendí tu gran amor, el sacrificio que hiciste en la cruz Que todo tiene sentido si sigo tus pasos por este camino que me vuelve a ti Agradarte con toda el alma, bendecirte a donde vaya Siéndote digno en mis batallas, la lucha diaria, mi fe no acaba Hoy regreso a mi casa con un corazón, repleto de amor, de tu bendición A entregarle a los míos consuelo, esperanza, un nuevo comienzo en tu nombre señor Agradarte con toda el alma, bendecirte a donde vaya Siéndote digno en mis batallas, siéndote digno en mis batallas, la lucha diaria, mi fe no acaba Hoy regreso a mi casa con toda el alma, bendecirte a donde vaya Hoy regreso a mi casa con un corazón, repleto de amor, de tu bendición A entregarle a los míos consuelo, esperanza, un nuevo comienzo en tu nombre señor Hoy regreso a mi casa con un corazón, repleto de amor, de tu bendición A entregarle a los míos consuelo, esperanza, un nuevo comienzo en tu nombre señor Un nuevo comienzo en tu nombre señor